¡Hola Tim! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Gaspi Juega y hoy voy a jugar con mi papi. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola Gaspi Juega, ¿cómo estás? Muy bien. ¡Qué bueno Gaspi! Oye, los chiquillos están súper bien. ¿A qué vamos a jugar hoy? ¡A todos los códigos activos de Beast One Simulator! Oye, estaba tan contento el que... ¿Será que se cayó de la felicidad? ¡Oh! ¡Ah, que volvió! ¡Oh! ¡Mira, pero tiene paracaídas! Y recuerden amiguitos, apoyarse con la cara de un gran gomile y si no están suscritos, ¡suscribirse! Oye, el Jaido se dio tremendo trabajo en ayudarnos y conseguir todos los códigos. Así que le agradecemos todo a Jaido. Oye, nuestro amigo Kaji Doary, que anda por ahí. Oye, excelente amigazo. Ha estado jugando contigo toda la tarde y lo han pasado súper bien. Así que vamos rápido. Ojito y atenti, por favor, porque son demasiados códigos, así que vamos a tratar de ir rapidito. ¿Bueno? Sí. Primer código, 10M members. A sistema y aquí. Ah, ya. Sistema. Primer código, 10 millones de miembros. Ándale. Este código te da Neonberry por 10, Strawberry por 10, Blueberry por 10. Oye, voy a quedar difónico. Pineapple por 10, Sunflower por 10. 10M members. ¡Te da demasiados! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Muchas cosas! ¡No! ¡Ay, mira todo lo que te dio! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira mi inventario! No, mira, creo, te vas a quedar millonario. Me voy a quedar millonario. ¡Siguiente! ¡Muchas cosas te dice! ¡Mira! ¡Te vuelve loco! ¡Sí! ¡Qué manera de canjear! ¡Siguiente! ¡Segundo codigazo! ¡Plush! ¡Friday! ¿Free? ¿Así? Sí, Free Day. ¡No, no, no! El primero es con I. Te da Marshmello, Neonberry, Mricocomber... ¡Ándale! ¡Te da de...! ¡Oh! ¡Otra vez tu inventario! ¡Mira mi inventario, Staini! ¡Mira una abeja malvadisco! ¡No me la voy a gastar! ¡Ay, necesito! ¡Una semilla, fresa, piña, arana... ¡Oh! ¡Esto es demasiado regalo, Gasti! ¡Sí! ¡Estás millonario! Tercer código... ¡Mondo O-Taje! ¡Excelente! ¡Mondo O-Taje! ¡Con una O! ¡Ah, no! ¡Dos O! ¡Está bien! ¡Excelente! ¡Dale! ¡Canjear! ¡Toma ya! ¡No me la creo! ¡Te da...! Micro Converter, Moon Charm, Neonberry, Marshmallow Bee... ¡Ándale! ¡Uh! ¿De qué te da demasiadas cosas? Y ahora, un premio por un millón de likes. ¡Liques! ¡Liquesito! ¡Recuerden todo! ¡También recuerden darle like a este video! No, esto me dio muchas cosas. Aparte de reventar el botón de comilike... ¿Sí? Oye, un millón de likes. Mira, una vialnube, un dado, un orijón, un coco... Oye, yo creo que nuestro amigo Haido ya debe ser multimillonario porque él ya se ha cobrado todo... ¿Estos códigos? ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! Oye, le voy a preguntar a mi amigo Haido si estos códigos también tienen royals. ¿Haido tienen royals? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cree! ¡Sí, cree que sí! ¡Excelente! ¡Ojalá nos toquen... Ya, siguiente código, Banner. ¡Banner! Espero que no me bannen. Te da una abeja... ¡Ned! ...y una spider film. ¡Uh! ¡Honda! ¡30 minutos! ¡Es un coso de un bus! ¡Ándale, un bus! ¡Siguiente! ¡Mocito, siente! ¡Ay, yo pensé que era un moquito! ¡Mocito! ¡Aquilacita! ¡Siente! A ver qué nos da. ¡No me la creo! Aguijones, Gumdrops, Coconuts, Inspiracy, más por 5 Coconuts. ¡Siguiente codigazo! ¡Red Market! ¡Mercado rojo! ¡Red Market! ¡No me la creo! ¡Vamos a hacer un utilidad! ¡Ya! ¡Ahora está bajando un poquito el nivel! ¡Mira, mira, mira! ¡Me di una jalea de abeja! ¡Me di un royal! ¡Eso es un bueno, Cassie! ¡Mira, un pozo de hormigas! ¡Son muy buenos! ¡Ya, después nos vas a explicar un poquito eso! ¡Cubli! 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 ¡Nos da una abeja! ¡Oh, mira! ¡Una royal! ¡Tienes agrimas! ¡Un microcombedor y un... ¡Es para sacar nuevas abejas! ¡Dice! ¡Sí! ¡Tess Spring! ¡Ándale! ¡Tess Spring! ¡Oye, dice Jairo que hay que aprovechar las mejoras que están muy chetadas! ¡Excelente! ¡Las voy a aprovechar! ¡Sí! ¡Bus! ¡Un, dos, tres! ¡Canjé a Gaspi! ¿Qué te dio este código no válido? ¿Por qué? Yo creo que es porque le pusiste dos S al código. ¡Ah, verdad! ¡Ah! ¡Es dos E, una S! ¡Bus! ¡Ahora sí, Gaspi! ¡Dale! ¡Vamos a ver repente! ¡No! ¿Pero por qué no me tomó? ¡El un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Y ahora sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Toma ya! ¡Ah! ¡Agrima grunto! Oye, yo creo que la está llevando esto... ¡Discord 100k! ¡Un premio cuando llegaron a 100 mil... ¡Discord! ...en el servidor de Discord. ¡100k! ¡Excelente! ¡Oh! Oye, yo creo que estamos un poquito hedionditos aquí en el servidor. Estamos rodeados de moscas, Gaspi. ¡Sí! Estamos asquerositos. Asquerositos. Mira, otro código por 500 mil. ¡Excelente! ¿Están facilitos estos? ¡Sí! ¡Canjeamos y...! ¡Oh! ¡Mira! ¡Soy un oso! ¡Te acaba de convertir en un oso! ¡Soy un oso! ¡Ayúdate! ¡Qué raro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El osito! Oye, ustedes... ¡Oh! Se me quitó. Pregúntale a los chiquillos... ¡Me quedé grande! ¿Han podido canjear estos códigos? ¡Sí! ¡Están excelentes! El siguiente, Marsh... Marshmallow. ¿Esto quiere decir como una sustancia? ¡Mallow! ¡Mallow! ¡Toma ya! ¡Una abeja malvavisco! ¡Impulso de conversión, duración! ¡Uno! ¡Una hora, creo! ¡Una hora! Oye, con esto te tienes que poner a juego... ¡Mira! ¡Tremendos regalos que hay allá arriba en la barra, Gaspi! ¡Club! ¡Converters! ¡Con... ¡Diez microconvertidores más! ¡Converters! ¡Toma ya! ¡No! ¡Lo escribí mal! ¡Ahora sí! ¡Dios! ¡Diez microconvertidores! Los microconvertidores sirven para vender intertañamente. ¡Ah! ¡Lo que tienes en la mochila! ¡Ya! ¡Me gustó! ¡Me gustó! Oye, la parte de arriba... ...está pero llena, llena, llena de regalos, Gaspi. ¡Ya! ¡Segundo, Sure! ¡Sure! ¡30 minutos de conversión bus! ¡Seguro! ¡Oh! ¡Me dio miel! ¡Creo que me dio miel! ¡Te está dando miel! ¡Ah! ¡Es otro bus! ¡Sí! ¡Bors! ¡Bors! ¡Excelente! ¡Este está difícil! Ahora... Goom Drops for Ciense. ¡Ah! ¡Ahora Drops por la Ciencia! ¡Ahora el favorito! Drops... ¡Es con M! ¡Es con M! ¡Con M! ¡Groom Drops! ¡No! ¡Es sin R! ¡Gum Drops! ¡Groom Drops! ¡Eso sí! ¡For! ¡Por la Ciencia! ¡Ciense! ¡Que nos dice que Xera que se está volviendo loco porque hay demasiados regalos! ¡Serán gomitas! ¡A ver! ¡No! ¡Gomita, gomita, gomita! ¡Cangealo primero! ¡Cangealo primero! ¡Ah! ¡No lo canjeé! ¡Ah! ¡Gena! ¡Sí! ¡15 segundos! ¡Gomitas, gomitas! ¡GOMITAS! ¡Que está lleno de gomitas! ¡Espero que sean dulces! ¡Úsalo mientras está de pie en un campo para cubrir las flores en gu! ¡No me la creo! ¡No me la creo! ¡Excelente! ¡Oye! ¡También se hace de noche un brote, un brote, un brote! ¡Un brote! ¡Algo nos dices! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Qué hay que hacer con eso! ¡De 500 mil! ¿Qué hay que hacer con eso, Gas? ¿Pero por qué estás hasta la cintura? ¡Papi! ¿Qué hay que hacer con eso, Gas? ¡Me quitaron la aspiradora! ¿Por qué? Porque me convirtieron en oso. ¿Pero y qué puedes hacer al respecto, Gas? Creo que me tengo que reiniciar. Ya. Vamos con el siguiente código y ese brote. Ya, yo leo. ¿Los chiquillos le van a dar con todo ese brote? ¡Sí! Y vamos con... Secret. Secret. Profiling. Profile. Code. Code. Y ese te da... Una hormiga. Una jalea de avesca impactada. ¡Oh, buena! Código promocional. ¡Oh! ¡Bien! ¡Sí, gente! ¡Clubbin! ¡Club... ¡Clubbin! ¡Cómo ya! ¡Wow! ¡Un frijol mágico! ¿Y para qué es un frijol mágico, Gas? No sé, pero lo veremos después. Espero que crezca hasta el cielo. Hasta el cielo. Eso es tan facilito. Me gustaron, Gas. Sí, no tienen muchas palabras, ¿verdad? ¡Wing! ¡Wing! ¡Miel! ¡Te da cinco mil de miel! ¡Cinco mil de miel! ¡Y más! ¡Cinco entradas! ¡Wing! ¡Mof! ¡Del oso negro! ¡Y unos tickets! ¡Mira! ¡Soy el oso negro! ¡Mira! ¡Ahora hacer ese el ojo negro! ¡Gomitas! ¡No! Yo quería gomitas. ¡Se las comieron los amiguitos! ¡Se las comieron! ¡Gomitas! ¡Son comilones! ¡Son comilones! ¡Sí! ¡Ya vamos con el siguiente! Este es fácil. ¡38! ¡Tres, ocho, dos, diecisiete! ¡Ya me estaba dando susto que era de noche! ¡Cinco entradas! ¿Entradas a dónde? ¿Al cine? ¿Al cine? ¡Por favor, comete esas gomitas! ¡Sí! ¡Qué rico! ¿Pero llenan? ¿Por qué las flores se llenan de gomitas? ¡Boop! ¡Más! Espérate, pusiste una al comienzo. ¡Ahora sí! ¡Boop! ¡Boop Master! ¿Qué me dará esto? ¡Otros tickets! Se encontró a dos, Frosty B. Está fuera de energía. Se va a dormir. Se fue a dormir una... ¡Buena! ¡Cállate, cállate! ¡No! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ya los canje! ¡Ah, ya los canje! ¡Ahora sí! ¡Vos! ¡Siguiente! ¡Más! ¡Me va a dar un... ¡Me va a dar un... ¡Vos laigir! ¿Te va a dar un... ¡Ah, no! ¡Cinco mil de miel! ¡Cinco mil de miel! ¡Mira lo miel que tengo aquí arriba! ¿Para qué son los tickets, Gaspi? Los tickets son para comprar nuevas cositas. ¡Ah! Porque aquí te va a dar... ¡Cinco tickets más! ¡Excelente! ¡Al cine! ¡Me voy a invitar a todos mis suscriptores al cine! Oye, sí, ¿por qué se viene la nueva película de Spider-Man? ¡No, Wey Home! ¡Exacto! ¿Y con esta? Con Oise. Con Oiseur. ¿Por qué le puse dos E? Con Oiseur. Con Oiseur. ¿Y esta te da? ¿Y este? ¿Más tickets? ¡Tickets! ¿Pero cuántos tickets? Con esto podemos poder invitar a un ejército al cine, Gaspi. Ya, oye... Es para comprar jelly y cosas. Comprar super cosas. ¡Oh! Ya, ahora sí nos tanque... ¡Oh, los últimos Gaspi! ¡Sí! No me la creo. Se viene entonces Crawlers. Más tickets. Crawlers. Esto es como grito, si no me equivoco. Crawlers. ¿Así? Exacto. Tuve cinco tickets más. ¡Excelente! ¡Oye! ¿Cuántos tickets? Ahora viene Néctar. Néctar. Tenemos que sacar Néctar para tener cinco mil de miel. Cinco mil de miel. Y ahora el techo. ¡Roof! ¡Wax! ¡Roof! Cinco tickets más. Oye, con esto queda tu cuenta, pero a full. ¡Wax! ¡Wax! Cinco tickets y más de mil. ¡Gaspi! Creo que hemos dejado la cuenta como todo un millonario. Creo que tienes lleno. ¡Me doy eso! ¡Oh! ¡Mira cuántos premios! ¡Tengo tres jalearres! ¡Ah! La música. Ya, Gaspi. Mira. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Una abeja viciosa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es una abeja viciosa? Oye, el quexera es una abeja peligrosa. ¡Uh! Creo que el quexera es un viciado. En este juego se lo sabe todo. Oye, me voy a reiniciar para cortar pastito. Ya, perfecto. Vamos por ese pastito. ¡Sí! ¡Mira! Aquí tenemos mi aspiradora. ¿A quién? ¿Pero por qué te cortó los pies, Gaspi? ¡Ah, no, no! ¡Ah, para eso! Mira, vamos a hacer el brote. ¿Por qué el quexera corta las flores y tú las aspiras? No entiendo, Gaspi. No sé. Ya, el brote. ¿Pero por qué crece, Gaspi? ¿Sabes qué? Papi, le voy a poner gomitas. A ver, vamos. Le voy a poner una gomita. ¡Gomita! ¡Oh! ¡Cómetelas, cómetelas, cómetelas! ¡Qué rico! ¡Qué buena! ¿Y eso hace que saquen más néctar? Creo que sí. Creo que sí. ¡Sí! ¡Excelente! Mira, aquí arriba sacamos miel. Mira. Me gusta, me gusta. Oye, ese brote está... Mira, 45 billetes. Mira, abeja nivel 3. O sea, que tus abejas suben de nivel. ¡Uh! ¿Eso para qué sirve, Gaspi, las abejas de mayor nivel? Mira, ¿quieres que te enseñe? Vamos a ir a mi base. Ah, ese es como tu panal de abejas, Gaspi. Mi panal. Aquí tengo todas mis abejitas. Ya a ver, ¿y qué haces ahí, Gaspi? Aquí hago la miel que voy dejando en mi mochila para que se la coman. La dejen en su panal. Ah, la dejen en cada cubículo, en cada cosita. Sí, y me dan miel. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ándale, para combatir. Porque van apareciendo cositas. ¡Mira! ¿Las abejas te ayudan a combatir? Sí, aquí está la tienda. Con todos los tickets que tienes yo creo que ya te puedes arrasar con toda la tienda, ¿no? No, lo compro con miel, con miel. Ya, a ver. Este no lo tengo, esto no lo tengo, tengo el imán y este. ¿Cuál es la que tiene el quexera? No, pero está en otra tienda. Pero ¿y ese casco qué tiene? ¿Me compro el casco? Cómprate lo más pro, lo más pro. Me compro, me voy a comprar el casco del quexera. Ya, a ver. ¡Wow! Ahora sí te vas a ver medio cabezón. ¿Y me compro las botas? Ya, dale. ¿Y qué es esto? No sé. Eso no sé. Para que seas todo un apicultor profesional, Gasti. Sí. ¡Oh! ¡Mira, me queda súper grande! Parece que tuvieras patas de pato, Gasti. Sí. Vamos a despedirnos. ¿Qué te pasó? ¿Qué corres tan rápido? Parece que las patas de pato te hacen correr más rápido. Sí. A ver, a ver, a ver. Si se unen al grupo, pueden usar distintos. ¿Qué? Ah, ¿verdad? Tienen que unirse al grupo como último secretito de Biz. De ese jueguito. Y aquí se pueden comprar las cositas con los tickets. ¿Qué cositas se compran, Gasti? No, se me olvidó muy bien. ¿Cómo se compraba? ¿Qué comprábamos? ¿Quéxera? ¿El quexera es nuestro profesor? Sí, nuestro profesor. Tickets. Ah, aquí se compran tickets. Excelente. Ah, tu mochila cuarenta y cinco mil. ¿Pero cómo es que excede a ochenta y siete mil quinientos de miel? Buenísimo. Buenísimo. Papi, mi mochila era de diez mil. Ah, empezaste con el mínimo. No, porque yo ya tenía esta mochila, papi. Es la mejor de este mapa. Ah, hay más mapas, Gasti. Mira, el de diez, pero yo todavía no puedo ir al de diez. ¡Aquí hay un jefe! ¡Aquí hay un malo! ¡Aquí hay un malo! ¡Vamos, abejita! ¡O de una! ¿Tus abejitas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú no dejas asesinadas? ¡Gomitas! ¡Gomitas, gomitas, gomitas! Así que, amiguitos, si quieren más videítos y novedades como esta... Oye, y por supuesto, si quieren jugar con el Gaspi, juega un anza al Discord. ¡Sí! Recuerden reventar el botón de Gomi Like. Y dejen sus comentarios en Instagram y Facebook. Y suscríbanse al canal. Y darle a la campanita. Y compartan con todos sus amigos. ¡Adiós, tín, gomitas! ¡Soy millonario! ¡Adiós!